Muy buenas tardes, vengo de Curecautín, crecí entre volcanes, termas, ríos y lagunas, bajo la sombra de Raulí, Escoigo, Enlengas y Mirenarias Araucarias. Soy nieto de inmigrantes palestinos y de Mapuche. Abracé la política desde niño, al ver a mis padres defendiendo a los perseguidos, dándole trabajo a los relegados y luchando para derrotar a la dictadura y recuperar la libertad y la democracia. Desde los 14 años soy militante de la democracia cristiana y siento un profundo orgullo por haber firmado como su presidente el acuerdo que permitió iniciar este proceso constituyente, no para delegitimar un movimiento justo, sino para encauzar en forma institucional y pacífica la demanda de cambios que se expresaba en las calles. Siento que estamos cerrando el ciclo al que nos invitaba el presidente Eduardo Frei Montalva en el Teatro Caupolicán. Frei había reunido a los demócratas para oponerse heroicamente a la Constitución del 80 y planteaba un gobierno de transición y una asamblea constituyente. Dicho discurso fue su sentencia de muerte. Tuvimos la transición con un presidente de lujo, un hombre justo y bueno como fue Patricio Elwin, pero nos faltaba la asamblea constituyente. Estamos en un momento decisivo de nuestra historia, a mitad de camino de un nuevo horizonte, no un camino de refundación, sino uno de rectificación y evolución, de construir y corregir desde lo avanzado, valorando los aciertos y aprendiendo de los errores. Mirando en justicia los últimos 30 años, que sin duda han sido los mejores para Chile en muchas áreas. Sin embargo, con el tiempo se fue perdiendo la épica transformadora y la vocación reformista fue cediendo a la autocomplacencia. Nos fuimos acostumbrando a administrar un modelo que pudimos maquillar, pero no cambiar. Y nos fue permeando la corrupción que nos alejó la confianza ciudadana y fue deslegitimando nuestras instituciones. El estallido revuelta del 2019 puso nuevamente en la epidermis la necesidad de renovar y re-legitimar nuestra democracia y enfrentar con más decisión y velocidad las injusticias que nos duelen. No podemos entender este proceso sin reconocer la indignación que subyace a dicha revuelta. Aquello no significa que se justifique la violencia, porque en democracia nunca, ni con palabras ni con silencios, se puede avalar la violencia que deslegitima la más justa de las causas, como nos decía el gran Gabriel Valdés. Menos aún toleramos el atropello a los derechos humanos. Los derechos humanos no son un asunto de colores, sino de principios. Por eso no me gustan las dictaduras. Ninguna dictadura. Tengo el ejemplo de Jaime Castillo Velasco y don Andrés Elwin. De ellos aprendí que la patria no es odio, sino que es amor. Que el precio de la democracia es merecerla y cuidarla cuando se le tiene y conquistarla cuando nos falta. Que la paz es fruto del respeto a la dignidad de cada cual. A quienes buscan deslegitimar este proceso, les recuerdo que días previos al 15 de noviembre estuvimos a punto de perder la democracia. Estuvimos a punto de que la violencia y la intolerancia le ganara definitivamente a la política y al diálogo. No tenemos derecho a fracasar en este proceso porque sería un fracaso de la democracia. Por el contrario, tenemos la obligación ética de escribir una constitución inclusiva y de vanguardia, en la que distribuyamos el poder, entregando la capacidad de decidir a los territorios y a las personas a través de la descentralización y la participación. Necesitamos tener un sistema político y un congreso moderno y eficiente, en que se expresen adecuadamente las mayorías y en que la democracia representativa se fortalezca con democracia directa. Que consagremos un Estado social de derechos, garantizando derechos sociales como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la previsión y que el acceso al agua sea un derecho humano. Estamos frente a un cambio cultural, una nueva época que trae nuevos desafíos y nuevas temáticas. El cambio climático, el calentamiento global, el feminismo, la cuarta revolución industrial, la migración, el narcotráfico, el populismo, los desafíos energéticos, entre muchos otros. La nueva Carta Fundamental, junto con cerrar la transición política, debe motivar una transición socioeconómica, que nos aleje de un sistema neoliberal basado en una concentración económica y que demos paso a un modelo de desarrollo humano basado en una economía social y ecológica de mercado, moderna, sostenible, inclusiva, colaborativa e innovadora. Crecer con dignidad, donde el valor agregado de la economía está dado por su impacto en la justicia, movilidad e inclusión social, en la pertenencia cultural y en el aporte al medioambiente. Con un sistema tributario progresivo conforme a la capacidad contributiva, que discutamos el salario justo y no el salario mínimo. Que discutamos sobre los indicadores de bienestar y desarrollo humano y no únicamente del producto interno bruto. Necesitamos democratizar el acceso a la cultura, al deporte, a la ciencia, que la naturaleza y los ecosistemas sean realmente protegidos para que también puedan disfrutarlo las futuras generaciones. En definitiva, que nuestro desarrollo se mida por la capacidad de garantizarle a cada niña y niño las mismas oportunidades, independientemente del lugar geográfico o social donde le tocó nacer y que una vida de trabajo digno nos asegure una vejez digna. Estamos también ante la necesidad de hacer un nuevo trato con nuestras primeras naciones, donde dejemos atrás una historia de despojo, negación, discriminación y violencia, donde sanemos esa herida abierta de nuestra patria, entendiendo que los dolores de uno no justifican los dolores de otros, que la violencia de algunos no puede explicar la violencia de otros, que ni el temor, la desconfianza, la inseguridad ni la estigmatización pueden marcar la forma de convivencia en un territorio que compartimos. Aprovechemos la maravillosa oportunidad de tener a los representantes de nuestros pueblos indígenas en esta convención para hacer ese nuevo trato sobre la base del reconocimiento, la pro-inacionalidad, la interculturalidad y la participación, estemos a la altura del desafío, especialmente para una araucanía que necesita reencontrarse en la paz y en la justicia. En estos días hemos escuchado discursos que dan cuenta de la hermosa diversidad de esta convención, de biografías conmovedoras, de sueños, motivaciones, anhelos, pensamientos y convicciones muy diferentes. Para algunos, tanta heterogeneidad es motivo de escepticismo. Yo, por el contrario, soy optimista. Porque recuerdo aquella frase de Nelson Mandela, si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo, entonces se vuelve tu compañero. Queridas y queridos convencionales, trabajemos juntos y desde la diferencia, volvámonos compañeras y compañeros. Así, le dejaremos a nuestros hijos, a nuestras hijas y a las futuras generaciones una constitución que nos una y que nos permita avanzar en un horizonte compartido para nuestra patria. Muchas gracias.